Mabel, has visto fantaches pareces un lobo fantasma ¿Qué pasa, señor Pines? Me largo, ustedes limpiarán los mocos, ¿cierto? Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Una escalera secreta al cielo? ¿Podemos subir? ¿Tú pusiste estas cosas aquí? Tal vez sí, tal vez sí Hey, son mis amigas ¿Ustedes no le dirán esto al viejo, ¿cierto? Solo creo que Wendy es lo que me cool, ¿sí? No paso toda la noche de mirar los sueños con ella ¡Wow! Siento que mi sento sentido se agudiza ¡Tío Stan, tú también estás, chicos! Muy bien, chicos, abran los ojos Es temporada del mes Los chicos del barrio no quieren acompañarme Porque soy Ando Estaremos en un bote por 10 horas Ahora desatarán los cabos Mabel, si podemos tomarlo por delante y por detrás Dividiremos el premio 50-50 Imagina todo lo que podrás hacer con 50 dólares Mabel, Mabel Dipper, te apoyo un millón por ciento ¿Qué tal si llevamos ese bote para un Dipper del trasero? ¿Dijeron algo? ¡SUS! O pasar el día aprendiendo a hacer nudos con brises con su tío Stan ¡Ey! ¿Cómo va todo? Mabel, deja esa cosa ¡Ah, no, amigo! Tú no deberías estar diándome bolas ¡Cuidado! Tranquilo Chicos, miren esto ¡Ey! ¿Estás a... ¡Cicla! ¡Basta, Mabel! ¡Au! ¡Au! Chicos, imaginen qué pasará si nos tomamos la píldora roja ¡Espéren! ¡Listos! ¡Deforme! ¡Ey! ¡Chicos, sienten ese! ¡Vengan a ver esto! ¿Usted hizo esto? Solo quería hacer volar ¿Pero por qué lo hizo? Mi propio hijo no me da volata desde hace décadas Así que pensé que llamaría su atención con un robot de 15 toneladas ¿No le contó a su hijo cómo se sentía? ¡No, señor! Me puse a trabajar con volas de gás en los bots Inventé muchos cuando mi esposa me dejó Construí un vengador de los bots Que hizo volar ¡Sí! Bueno, debo trabajar en mi bot mortal ¡Ey! Pensé que estaban jugando a un día placeros con sus ¡Puerro! ¡Tenado el final! ¡Ey! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!